Tengo el baño de el disco Y lleno de fría que nací Están vistiendo las chicas para esta próxima temporada Que estará comenzando en septiembre Y que obviamente tendrá a las chicas tratando de seguir Sustando más logros Y compartiendo la categoría, la primera división del fútbol de AFA Con equipos que son Boca, Rivers, Alonso, Racing E independiente entre otros Además, es para destacar también que las chicas Van a ser uno de los tres planteles de la región Que van a estar conformando Y siendo parte obviamente De lo que es la primera división del fútbol argentino femenino Así que también se merecen un gran aplauso por ellos Camila Galva y Agustina Meazota Están vistiendo la camiseta titular Porque fue el gol número de este número 11 Seguimos a Miral Montiel Que le está vistiendo el bujo y el pantalón Al largo de su venamiento Agustina Meazota y Nicole Bujo de León Que le están vistiendo el conjunto de los polinesios Y es tan impresionante que agradezco de corazón Que ojalá haya un equipo más técnico como él Que ayude el refiero a sí Creo que con gente como él Cuando tenemos derecho Que tenemos derecho Así como recibimos Nosotros en carrera siempre decimos Que el corazón no entiende la razón Entonces cuando vimos la lucha de las chicas Por seguir en lo que habían logrado en el campo de juego Y en lo que habían logrado en su momento No tuvimos otra cosa que hacer Que rojo el pecho y seguir intentando Que tengan lleno de metales Que tengan absolutamente todo Entonces Más que nada Más que agradecer Agradecer al ARPAN Que ha sido un lugar fundamental Para que lo vamos a llevar esto a cabo Agradecerle a las chicas Por sus principios y sus convicciones De haberlas llevado adelante O sea Nosotros hemos ido nada más que el vehículo Para que puedan estar bien vestidas Y nada más Simplemente eso Muchísimas gracias a todos Solo por circunstancias Que fueran difíciles Pero Venga dialogando Todas las reglas No es ordenar los medios Si no hablan entre nosotros Podemos crear un acuerdo A nadie le gustaría A mí tampoco Estar en una división Y que quieran pasar A otra división Que no sea la que vamos a recortar Eso es una cosa natural Con el requisito por mi chat Esperemos que sigamos todos después Y poder mejorar Cuando tengan algún partido importante Que lo quiero decir En un público Y delante de todo Si viene vos, carmí Y el estudiante Y no juega la primera Y no lluvió La cancha va a salir Cualquiera para ustedes Es el apoyo que le vamos a dar Nosotros no le queremos Darte espalda Lo que pasa es que El club está Muy justo Y no le sobra nada Pero dialogando entre todos Y haciendo todas las cosas bien Entre todos Las vamos a hacer Y vamos a poder hacer Así que espero que estén contentas Y que tengan una nexis Que puedan mantener la categoría La verdad que llegaron Y me hicieron Un gran, gran, gran Un poquito de San Carlos Para mí es un placer Y un privilegio Y realmente un gran desafío Así que espero estar a la altura Espero que nos entendamos Con la chinga Con nuestro dirigente Bueno Creo que Juan y Julia Han estado La mayoría de las veces Que hemos necesitado algo El estado Quiero agradecerle a ti No también Que bueno Hoy le ponemos cara A un hombre que no conocíamos Y en realidad Estamos más que agradecidos Porque siempre Las chicas Han pagado la ropa Incluso Yo no estoy No lo hago Nunca más que le he dado Ni una roveda Y acá hace dos meses Que estoy Y yo tengo Un montón de cosas Así que realmente Es un privilegio Y bueno Nada La exposición ha estado Tenemos el barrio De acelerar Tenemos ropa Tenemos ganas Y bueno Ahora esperemos Estar a la altura De las circunstancias La verdad que Ojalá Que dirán Dice un poco De lo que se va a ir A vosotras Lo que estamos acá Que es prácticamente De otra casa Esta lucha De todos Lo que estamos acá De la prensa De las jugadoras De los control técnico De los abogados De los jugadores Que nos apoyaron De algo que pudieron Yo creo que Este jugo Lo tenemos tatuado Y lo defendemos Desde hace muchos años Así que creo que Esta lucha fue De todas Y de todos Y quiero que sigamos En este camino Que creo que sea correcto Y nosotros Lo que responde Que es De tener los pobres Dentro de la cancha Que es lo que sabemos hacer Y lo hacemos Todos los jugadores Que tenemos Así que la verdad que Este momento Creo que para todas Es muy importante Y la verdad que Agradezco a Megrana Y a todos los sponsors Que se acercaron Y la verdad que Que sí que es un montón Todo esto No estamos acostumbradas La verdad que Es todo nuevo Y esperamos Este torneo Con muchas ganas Muchas pasiones Así que Totalmente agradecida a todos La verdad que Muy contenta Por todo lo que Logramos al poco tiempo Y por todo lo que Todo lo que se nos está dando La verdad que Muy feliz Con el nuevo Con todo esto Lo de la ropa Con High Runner Así que estamos Muy contentas Y agradecidas La verdad que Darme mejor Todas Y tirar todas Para el mismo lado Lo que se me Permanecer en ahí Y ser campeonas Para todas Y ser campeonas 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 Gracias.